Buenas tardes. Bienvenidos a otro espacio de videoconferencias de Conexión Popular. Hoy en día, celebrando en otra jornada más, hoy a las 2 de la tarde, con nuestros compañeros Numaglin, Morillo y Jorge Luis Aguilera, bailadores con el tema de Joropo Andino, Yanero y Guayanés, celebrando hoy los 8 años, hoy 15 de marzo, de la declaratoria como Patrimonio Cultural de Venezuela, Mención Bien de Interés de la Nación. Entonces, estamos en este ciclo de Joropos toda esta semana, que estaremos hablando con distintos cultores, bailadores, músicos, y hoy estamos hablando con estos dos bailadores, que vienen a decirnos su expresión, su investigación y todo lo que concierne al Joropo. También tenemos como invitado, porque ellos también se trajeron su artillería, a su músico entre las Maracas, Josué Romero, el 4 Carlos Castillo y el maestro de la mandolina Urbano Narváez. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Hoy vamos a ir con el tema de Joropo Andino, Yanero y Guayanés, pero antes de tocar el tema que nos concierne, queremos primero conocerlos a ustedes, ¿verdad? ¿Quién es Numaglin? ¿Por qué te interesaste en el Joropo? ¿Cuántos años tienes bailando? Bueno, cuéntanos. Bueno, buenas tardes. Bailando realmente tengo, estoy desde los 6 años de edad, yo soy de Valeria, estaba a Trujillo. Allá comencé en una escuela de danza, de danza nacionalista, con la profesora Marisol Urbina y el profesor Luis Urbina. Comencé mis estudios básicos, como todos, que te llevaban a tu escuela de danza. Cuando no es chiquito. Exacto. Mis castigos, sí, me gustó mucho y mis castigos eran cuando me llevaban, cuando mi mamá me castigaba era no llevarme a la escuela de danza y eso para mí era terrible. Después, bueno, fui creciendo y me puse a buscar por internet cuando empezó la era en internet y escuché que había una universidad de las danzas. Y yo dije, yo me voy, yo me voy, yo quiero estudiar y a ver, yo voy, y en ese era ayudanza. En el ayudanza. Le dije a mi mamá, me voy a Caracas a estudiar la danza. Mi mamá casi que pegue el grito, sí, porque cuando uno está en un pueblo, uno ve la Caracas como que es lo más alto que uno va a llegar. Mi mamá vivió en Caracas y ella ya sabía cómo era la vida aquí, que no, que no te vas, que no te vas, que no te vas. Y yo que sí, que me voy, me voy, me voy. Cuando ella me vio decidida, bueno, ya me dejó. Sí. Y que bueno, como todos los padres, yo lo que quiero es el bienestar para una. Empecé a estudiar danza. Pero esa es danza contemporánea. Danza contemporánea. Porque entré, como digamos, engañada. No, que van a vivir el área tradicional dentro de un año. Y yo, ok, perfecto, estudió mi primer año contemporáneo, me cambié para el área de tradicional. Pues no, pasaron tres años, no abrieron sino hasta después lo que era el tradicional. O sea que tuviste una formación. Sí. Primero contemporánea. Estudié tres años de danza contemporánea. Y en ese tiempo, ya en ese tercer año, fue cuando logré audicionar en la Compañía Nacional de Danza. Y bueno, era como que lo que yo andaba buscando, pues, hacer danza tradicional. Y bueno, y ahí me quedé. Y ahí empezaron un pico, digamos, mis estudios, lo que fue danza tradicional. Qué bueno. Hasta ahorita. Hasta ahorita, porque sigo estudiando, bueno, ya estoy culminando mi carrera en UNEARTE. Qué bueno. Sí, ya, solo estoy, falta el último pasito, pero ya estoy ahí. Qué chévere. ¿Y tú, George Luis? Ay, George Luis Aguilera. George Luis Aguilera. Bueno, George Luis Aguilera llega al Joropo ya por allá a finales del 2018. Yo anteriormente al Joropo comencé, llegué a Caracas en el 2006. Yo vengo del oriente del país. Oriental. Oriental, aunque nací en Caracas, mis padres son de allá y me criaron allá hasta los 17 años. Llegué en el 2006 y comienzo a bailar salsa. Me preparé todo esto, pero después que pasó todos estos años de competencia en la salsa, pues quería aprender algo de lo nuestro, algo tradicional. Y conozco a un maestro de nombre Eduardo Matos, Fundación Joropiándolo. Y allí comienzo unos dos, tres meses con él. Y luego conozco en unos talleres a la maestra Yadira Ardila. Esta maestra me llevó a la Universidad Experimental de las Artes, a Uniarte. Y bueno, de allí comencé a ver talleres. Ella me recomendó unos talleres en la compañía, de allí a donde conozco a... ¿Qué? Y llego a la compañía y bueno, de allí fui aprendiendo a través de ellos, que me fueron orientando a través de talleres que fueron brindándome otros maestros. Fernando Dianes, que vi un taller allí con él, Daniel Cabrera. Y bueno, poco a poco he ido aprendiendo y me gusta muchísimo. Pues siempre el joropo es como cuando para el venezolano suena un tambor, ¿qué? ¿Cómo está así? Pues suena el joropo y yo siento ahí como... ¿Por qué el joropo y no el tambor o otro? Bueno, en general es las danzas tradicionales, porque como tal ambos bailamos danza tradicional y cuando es tambor pues bailamos tambor, cuando es joropo pues bailamos joropo. Ajá, ahora con el tema que nos atañe ya que, bueno, la gente sabe quiénes son ustedes, el joropo, la diferencia ahorita, vamos a hablar del joropo andino. Ajá. Bueno, el joropo andino, sí existe la diferencia porque por las regiones, o sea, es un baile, por lo menos es más tranquilo, entre comillas. Pero sí es un baile que a pesar de todo es un baile de resistencia, porque siempre el hombre va como más acelerado, la mujer sí, su baile es más pausado, no existe como en el moropo llanero que existe zapateo y covillo. Sí, el hombre va haciendo su juego de zapateo, pero la mujer es la que lo acompaña. Por lo menos las posiciones de agarre son muy distintas, es lo que lo caracteriza a ellos, que por lo menos el hombre debería usar su pañuelo blanco, porque antes no existía ese contacto como lo podemos tener ahorita que nos agarramos. La mano. Sino que se pone un pañuelo blanco para que no exista ese contacto directo del hombre a la mujer por todas las tradiciones que ellos tienen como región. Ellos en vez de usar el arpa o la bandola, ellos usan ese violín, el cuatro y las maracas. Su vestimenta, las mujeres sí con sus faldas largas, con flores pequeñas, sus camisas mangalanas también, usaban pañuelos en la cabeza, también lo usa el sombrero y el pañuelo en sí. Por el clima. Por el clima, por la temperatura. Y la mujer pues sí, cuando como toda tira o se hacía una trenza y se ponían sus pañuelos, pero siempre era, es eso lo que lo caracteriza a ellos, que son como más rescatados en ese... Son como más valseaditos. Sí, es más valseadito. Sí, es más valseado que... Si el hombre sí zapatea, porque juega con la música también, pero sí es... no es tan... tan agresivo. Aunque cuando ellos hacían lo que... Porque lo llaman el jorobo paracoleado, ellos porque hacen forma de espiral, ellos enrollan y desenrollan, y los que están afuera o hasta en ellos mismos, ellos van aupándose. Porque se supone que hay uno que empieza como ese juego, bueno, yo voy a hacer la figura y que el otro me siga, y lo voy a ir acelerando para que el otro siga acelerando, y hacen ese recorrido, y se van jugando entre ellos, diciéndose cosas, se aplauden, ¡eh, para el alma! Cosas de... de que los caracteriza... Y el hombre lleva a la mujer, ¿no? Sí, siempre y siempre. ¿Y en el jorobo llanero? Mira, en el jorobo llanero, pero, bueno, hay gran diferencia en cuanto a vestimenta, el hombre usa, en este momento como estoy vestido yo, con su camisa de cuadro, manga larga, o puede ser camisón y color también, su sombrero, en el cuestión del andino, el sombrero es más grande, y es más hacia arriba. Y el caballero, el caballero lleva ruana cuadrada. También lleva camisa cuadrada. Las apalgatas normales, igual que el llanero. En cuanto al baile, como ya le comentaba, pues el... el... del llanero es más... Bueno, comienza siempre un pasaje, es más balseadito. Sí, el balseado del andino es más hacia la montaña, una usualidad. El del llanero es un galanteo hacia la dama, se muestra mucho la dama, se hace un recorrido, se hacen figuras muy básicas, huerticas, siempre galanteando a la dama. En cuanto a los más recios, bueno, ahí es donde muestra más la destreza del caballero. En cuanto a los zapateos, la dama con el escobillero, en cuanto a la velocidad y eso, de cómo vaya la música. ¿Y el Guayanés? El Guayanés, bueno, sí, es como una mezcla, se tiene como una mezcla entre llanero y oriental. Una combinación. Sí, es un poco más... más brincadito, tiene un movimiento distinto, pues, a lo que... se sabe diferenciar lo que es entre llanero y Guayanés. Son figuras también, también tienen como eso, los caracteriza por también hacer figuras y zapateos. Ok. ¿Y en las zonas, de las zonas más que todo, donde se baila? Por ejemplo, en el andino, es Mérida, es Mérida y Detalle. ¿Y hay diferencia entre una zona y otra o se bailan igual? Porque sabes que a veces el joropo... Sí, normalmente a veces hay como unos cambios porque de repente una persona que está viviendo en Mérida o se muda, por decir, se va a una zona, entonces ya cuando lo comienza a hacer, de repente le agrega una que otra cosa, entonces, bueno, en esta zona se baila de esta manera. Por lo menos la diferencia que se puede encontrar. Pero siempre tiene como que la misma característica. Ok. Igual que entonces el llanero también. Sí, el llanero... Y el Guayanés es específicamente de Ciudad Bolívar, pero no se baila es que si en otros estados orientales, por ejemplo, Nueva Esparta, Azucre, o que Azucre es joropo oriental, y estas cosas, pero no se baila sino en Ciudad Bolívar. Se baila. Y el Guayanés igual. Sí, el Guayanés. El Guayanés. Y el llanero, perdón. Bueno, el llanero sí, pues hay una subdiferencia porque de repente en Marinas lo bailan de una manera, en Guarico lo pueden, pero son muy pocas las diferencias, depende de la cadencia, el movimiento. La cadencia, pues más que todo. Que si uno tiene un tumbadito más acentuado dentro de la música, pues, que si uno lo baila más celerito en cuanto al balseo. Ok. Y ahora en cuanto a la música, la música, ¿qué diferencia hay de la música entre el llanero, el andino y el Guayanés? En cuanto a la música... Por ejemplo, sé que, este, hay uno, por ejemplo, el mandolinista, ¿no? Que a veces no trae el arpa, sino entonces lo cambia por la música. Lo sustituye. Es el golpe como el Guayanés. Bueno, ¿cómo está así? ¿No? La época es la que es la vestimenta que le hagamos. ¿cómo? Ya, ¿cómo está? Ese es el Guayaneo. Ese es el Guayaneo. Y el llanero. Y el andino. Y el llanero. Ah, que me decías no de la vestimenta. Sí, por lo menos ahorita estamos vestidos. La vestimenta es de Guayaneo. De Guayaneo. Sí, eso hay que aclararlo. Sí, eso hay que aclararlo con respecto a los demás Guayaneo. Ah, ok. En cuanto al baile. Si nos paramos a bailar Guayaneo o Guayaneo, andamos con una vestimenta de Guayaneo. Ah, ok. Sí, por eso le hacen que uno tenga su vestimenta y hace otros Oropos, entonces empiezan, no, que eso no es así, que ese no vestido no va en esa... Ajá. Y este no puede darnos una demostración de algún, por ejemplo, el balseado, el escobillado, el zapateado, lo que es... Cuando llega el caballero a buscar la dama, invita a la dama, pues hace una pequeña reverencia, una reverencia al público, le da una vuelta a la dama y lo coloca en posición de o al cero. Ajá. ¿Sí? Cuando te guste, maestro. No se... No se... No se... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ajá. Gracias. 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 Carlos Castillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Yo, bueno, aproximadamente llego unos ocho años, con el cuarto. Comencé con el grato, pero un trinema hacia el cuarto. Este, he tenido la intención en la música folclórica, en este caso generaliza. Viene a través de mi familia, mi familia de la Pricicleto. A ver, claro, la de mi familia de la Pricicleto. A ver, la de mi familia de la Pricicleto. Sí, sí. Empezó a gustarme y me estuve escuchando. Esta música, esta música, esta bonita. Sí, es así. En la venezolana. Y ahí me enfrié ahí. Me dedico a un momento poco a poco. Eso. Qué bueno. ¿Y el maestro? Este, bueno, mi nombre es Urbano Nalvar. Desde los nueve años estoy en este de Calilina. Estudiando muchos instrumentos. Me dediqué al estudio de las cuerdas, básicamente, ¿no? En el instrumento de las cuerdas pulsadas, el arco, la bandola llanera, bandola guayanesa, bandola oriental, bandola central, mandolina clásica, cuatro, cuatro solistas, con trabajo, bajo eléctrico y también. A ver. 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 Bandola. A ver. 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 la idea, porque eso digamos que encierra mucho figuraje, mucha esencia de lo que ellos como bailadores demostraron hoy en día, yo por ejemplo hago una figura, entonces ellos la hacen o ellos me hacen una sugerencia de figura y entonces la amarramos. Es como un complemento entre el músico y el bailador. Y maestro, la diferencia de los instrumentos entre el joropo andino y el toque, andino, llanero y guayanés. Bueno, el andino como decía la propia truma es con el violín, digamos que hacia la zona de los Andes se centró la parte de esa música con violín y bueno, se hace más. Sí, sí, sí. La influencia, no se diga violín cuatro. Es para que la persona es guitarra y la necesidad del complemento. Es para que la parte del joropo guayanés es un joropo que es esta, el maestro Chelo Utada, con la influencia del joropo central y del joropo oriental. la bandola guayaneza tiene órdenes dobles tiene dos cuerdas, dos cuerdas, dos cuerdas en cambio fíjate la bandola guayaneza es de órdenes simples tiene una cuerda por cada afinación y en este caso en el andino es un instrumento también así parecido en afinación pero se toca acá se toca con el lado que es de cuerda igual pero si es de cuerda igual estos son instrumentos de cuerda pulsada y es el instrumento de cuerda frotada y dentro de las regiones por ejemplo, bueno ya les había comentado yo, pero el nivel de música también cambia, por ejemplo porque bueno el llano es muy amplio y a veces por ejemplo en Miranda que también es amplio, el joropo mirandino se toca en varias o distinto se toca distinto y es lo que se llama requisito que no lo que no se hace en la música de corojo llanero digamos que es una figura extra que se le coloca y eso también tiene algo diferente en el baile sí, sí, sí creo que es la forma de de agarre de agarre la estructura rínica es la normal es la cinta sí o sea igual igual en todo el jazz ese joropo mirandino es alfa maraquibucho solamente es un alfa un poco más ancha con cuerdas metálicas entonces ahí le hacen una donde consume el cantante toca los maraquibuchos y ustedes tocan todas las variantes de oro todas las variantes de oro gracias a Dios míralo y realmente ha ocurrido en el tiempo que hay instrumentos que se han ido incorporando incorporando y otros que se han ido no eliminando pero alejando porque hace 200 y 300 años la guitarra no salió el rojo incluso escuchamos temas de cantantes como Damoso Figueredo como Cati Descarpio José Romero ellos que hablaban de la guitarra y además que disculpa y disculpa que te interrumpa porque siempre lo dice arpa cuatro maraca arpa cuatro maraca arpa cuatro maraca eso decía el joropo la guitarra nunca la nombraba y el bajo la guitarra está presente en casi todas las manifestaciones de nuestro país pero con el transcurrido el tiempo el paso del tiempo se ha ido alejando un poco porque incluso hay muchos uno murió hace poco de los últimos guitarristas íconos del grupo central y no hay para mí no hay algo más sabroso que un guitarrista del grupo central es algo tan parecido al arpa tan tan completo que no uno a veces se pregunta ¿cuál es un vocal artista? si tiene unos guitarristas son cosas que han ido desplazando la sociedad lo ha catalogado o lo ha sellado como arpa maraca y luche y arpa cuatro maracas y cuando resulta que la cosa es más amplia en cuanto a todos los guitarristas se han todos los guitarristas se han basado en aprender a tocar el arpa porque ya no lo podemos contar en cuanto al central yo estuve el pasado fin de semana en un taller que se editó por el maestro Yacer Yacer y él comentaba que en cuanto cambia por por sus regiones en cuanto a arpa e incluso para la zona de Barlobeto o por allá se toca con mandola o mandolín se sustituye el arpa y la guitarra por mandolín hay una ballante de moroco que viene de esa zona del guaro que está por ahí o guarida o el pateperro que llaman clarines todo eso se trata ahí el moroco va a ir con mandola es muy parecido al moroco central es una cuchara a José Castillo que toca ese moroco y es con bandola cuatro maraca y paja que lo incluyeron pero es con batola y es un moroco jorconeado con ella jorconeado de ese tema hablamos esta mañana esta mañana habla con respecto al guayane no me han bailado guayane bailamos un pedacito pero algo muy cortito un poquitico más el maestro el maestro el maestro el maestro hace un o sea no ha revisto bailamos un pedacito Gracias por ver el video. 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 Bueno, no sé. Bueno, depende del bailador. Porque hay bailadores que les gusta más su pasaje, su cosa, como engalantamiento hacia la dama. Ah, pues, en el recio ya es el llamado del arpa. Pues el artista cuando quiere conversar con él, con las apargatas del bailador, entonces ya existe la respuesta. Pero siempre se comienza por un pasajito. Exacto. Exacto. También hay bailadores que se van más en lo que son las figuras. Las figuras. Se destacan más en las figuras que en los zapateos y entonces aprovechan esa, en la parte del arpa cuando le hace el llamado, en vez de zapatear, hacen una figura más agresiva. Y, o sea, se defienden más con las figuras que con los zapateos, pero es válido. Aunque hay un 50 o 50, porque si estamos, el arpa hace un llamado y el artista se pega, se pega, se pega y hay un momento en que el bailador se vaya a cansar, o sea, en cuanto a zapateos varíen mucho, entonces comienzan las vueltas. Entonces uno hace como un 50, 50, 50 zapateos y hace vueltitas para descansar un poquito el zapateo, siguiendo su paso básico y luego revienta otra vez. Que los llaneros no se cansan. Pero los llaneros sí, naturalmente. A mí me gusta más el llanero como tal. Sí, ¿por qué? Justamente por la parte del zapateo, ¿no? Cuando hablo con mis compañeros, ellos dicen que a mí me gusta mucho zapatear, no parciar. Lo siento que hay como una adrenalina, una energía más potente. Sí, además que esa conexión con la tierra, digo yo... Hay una conexión. Hasta eso, no sé, como que... Incluso si zapateas y estás muy para ahí, eso te pega casi que toda la parte de la zona lumbar y todo eso, las rodillas. Pero si tu flexión no se va más a tierra, pues suena más duro y va mucho mejor el... Claro, yo digo que también estos son tics que uno como bailarín, un bailador, como lo quieran llamar, va agarrando. Por lo menos nosotros que estamos estudiando, sabemos un poquito clase de otras materias y sabemos de repente cómo cuidarnos, cómo hacer para que no... Pero en el encuentro de los bailarines, ellos no saben... Ya tienen como esa fortaleza, bueno, es que como decías tú... Josué. Josué. Tengo que ponerle nombre, perdón, mi amor. Josué, que desde los nueve años están ellos de chiquitín. Sí, incluso, bueno, no sé si es verdad, disculpa que te interrumpo, pero yo he escuchado mucho en cuanto a lo que se va al festivalero, ¿no? El joropo que llega ya hasta los llanos orientales de Colombia, que allá practican más la parte festivalera. Yo he escuchado mucho de que los que conviten, pues, siempre ya después de los 23 años se dedican a dar clases. O sea, ya de ahí para allá, ¿no? Porque tienen toda la vida, este, zapateando y lo de ellos más, sus zapateos son más altos, o sea, para hacerlo con más fuerza o de más choque. Entonces ya a esa edad, 23 años, por ahí ya se van como retirando a dar clases y estas cuestiones, porque ya muchos... Pero que han visto personas mayores en esas oroperas que son... Sí. Que aguantan más, que aguantan más que hasta el propio adolescente. 50 años bailando. Bailando. Ya estaba acostumbrado. Ya estaba acostumbrado. Ya estaba acostumbrado. Es como su, ¿sabes? Es como su día a día. Su día a día. Es lo que los hace vivir, pues. Correcto. Pero estos temas en cuanto a competencias, pues, en cuanto a competencias festivaleras que ellos llaman allá. Pero en cuanto a lo del llano, como dice el compañero, ya esos tienen 50, 60 años, ya esa es su vida. Ya esa es su pasión, su día a día, su diario ahí, su comer, su desayuno, su costumbre, sus valores. Es una parte de su vida. La mañana, mañana, mañana. Exactamente. Todos los domingos. Sábados. Normal, leche de barca. Eso es lo mejor, ¿verdad? Es un día a día. Eso es su día a día, correcto. Es un día a día. Es una celebración. Es una celebración. Es una celebración. Que el joropo es la celebración. Que realmente es el significado para las flores. Exacto. La celebración. ¿Dónde es el joropo? Exacto. ¿Dónde es la fiesta? ¿Dónde es la fiesta? Y yo le hice una celebración y decía, qué bueno que lo diga maestro, porque la gente dice, tú bailas joropo. No, no es baile. Es la celebración como tal. Es una parranda. Es una parranda. Dice el maestro Vidal Colmenares, ya un cultor, que él decía que la palabra joropo, él dice que es como vino del vocablo caraqueño, porque en el llano se le decía parranda. Ok. Y él dice que este joropo se fue como dando a conocer más, pero por los caraqueños, porque en el llano se le decía, vamos para la parranda. Y era el joropo como tal. Vamos para la parranda. Y la, si no me equivoco, es en la licita de Sibón, que pregunte, ¿y cuál es usted para el bolojo? Exacto. Como voy para mi baile. Voy para mi baile. Para llorar un día, pues. Sinónimo de fiesta, parranda. Igual hablábamos, hablando de la vestimenta y de la música, este, el maestro esta mañana decía, porque bueno, no tengo la costumbre, ay, que el joropo es los pantalones arremangados. Arremangados. Y me decía, no, ya se ponen mejores pintas en esos pueblos. Es como la fiesta. Es como cuando tú vas para una fiesta, tú buscas tu mejor pinta, tú dices, esto es lo que me voy a poner la fiesta, este es el peor. Ahora, ya me voy a levantar, digamos, al comentar que eso es el peor. Lo que pasa también es que usted me ha hablado con el maestro Ismael Crack, porque estaba, se discutía lo del liqui liqui. Exacto. Y él decía, sí, porque el liqui liqui era el flu de los hacendados de esa época. No era. No era. Con un peón de sabana no tenía la mandación. No era. Qué bueno que lo digas. Una vez que me teníamos. O sea, con un peón de sabana. O de un ponme su pinta. Va con plazo el liqui liqui que el hino lo va a mandar a hacer. Era mentira. Buscaba la mejor ropa, el mejor paridad para gastricidad para los rojos. Y el que venían vestidos de sombrero pelu de guama y con liqui liqui era el doño. Era el ladrón del alinerado. Claro, pero tampoco era el dajase de Sarra Pastrosiva. No, porque el pantalón de Kaki, ¿por qué lo usan tanto los bailadores? Porque el pantalón de Kaki en esa época era un pantalón de salí por las pies. Era un emblema. Era un emblema. El cuchillo en la cintura. Los bailadores. A veces uno dice, ¿será que este es el cantante? Por uno de los bailadores en los festivales, por ahí, con sombreros bolsatinos, el cuchillo en la cintura, alfagata, alfagata. No, la mejor vez que se pueden conseguir. Y uno dice, ¿será que este es el cantante? Pero esa es la vestimenta realmente la gente que va para el rojo. La vestimenta ya se lo hacía. El cuchillo en la cintura, la mejor alfagata, el mejor sombrero y el pantalón de Kaki. Y para la fiesta. Que así es. Realmente. Todavía se mantiene. Que me está diciendo el equipo de producción, que bueno, que hablando de los maestros y, bueno, retomando lo de lo que, bueno, que personas jóvenes como usted está haciendo referencia, pues, a este tipo de música, pues, que es el jorobo, pues. No son cultores, sino son bailadores, son, bueno, imagínate tú, bueno, salvando al maestro. Pero también, ¿verdad? Joven de espíritu y de corazón. Este... Que bueno que están trayendo a colación este tipo de música y que realmente, eh... ¿sabes? Están como visibilizando, pues. Que no están... Bueno, aparte que ustedes bailan tambor también. Pero es importante que estamos ahorita en hoy, que es el día de la declaración, a ocho años de la declaratoria del jorobo como patrimonio nacional, se traiga a colación el jorobo, pues. Se traiga a colación que es nuestra música nacional, pues. Que no es, bueno, que lo que dice el maestro esta mañana. Qué bien esas influencias de, bueno, a internacional, pero tenemos que de verdad despertar y ver que en estos pueblos también hacemos referencia en nuestra música venezolana. Creo que eso es parte de uno, bueno, en mi caso, este... Mi familia, pues ninguno, digamos, que son... Coloperos. Coloperos y bailadores, pero por lo menos mi mamá también es de Barquisimeto. Mi abuelo, él bailaba tamonaje y mi mamá dice que, bueno, que ella se iba... De hecho, ella no baila, pero ella dice que ella iba a los tamonajes y se iba con su papá. Entonces yo digo, bueno, de una u otra manera, pues, uno tiene como esa referencia y uno, pues, va como llevándose legado también. Por lo menos yo tengo mi hija, mi hija apenas tiene un año y medio, y yo le pongo que escuche jorobo. No que no va a escuchar más nada, no, ella escucha de todo. Pero para que se vaya identificando. Y bueno, de repente, como estamos en el medio artístico, pues sí, siga esa... Ese legado. Ese, claro. Pero creo que también es un trabajo de nosotros, porque gracias a que están estos medios que nosotros podemos difundir a los más allegados, porque todos tenemos amistades de repente que no están en el arte. Pero poco a poco se van involucrando. Que mira, voy a bailar en este lado, pues, y entonces va. ¡Ay, qué bonito! Y cómo hace esas... Vamos como sembrando esas semillitas y creo que ese es el trabajo que nos toca. Claro. Para que nuestras manifestaciones, nuestros bailes no... O sea, que se sigan difundiendo más de lo que ya ahora, porque ahora vemos que hay un impulso más fuerte que antes. Sí. Yo hablaba esta mañana hablando de ese reimpulso y de esa sembrarle las semillitas con el maestro, bueno, que sería bueno retomarlo de la cultura en las escuelas bolivarianas, donde se de verdad se tome la iniciativa de demostrar por lo menos lo que son nuestra música. O sea, nuestra música eran las escuelas y ya... Porque realmente esos son nuestros niños que vienen en nuestra juventud, ¿sabes? Que es la que viene avanzando. Y enseñarles, claro, y enseñarles lo que es, mira, este es el joropo. Más allá del tambor y todo lo demás, mira, el joropo es lo que comenzó siendo como parte de nuestras raíces, de nuestros pueblos. Yo estuve leyendo y estuve conversando con la maestra, ¿no? Porque yo estuve leyendo e investigando sobre el joropo y leí algo que decía que el joropo fue prohibido en Venezuela un 10 de abril del año 1749 por alguien que se llamaba Francisco de Castellano, algo así, de la Capitanía de Andalucía, que se prohibía ese año el joropo escobillado para el que lo bailara, pues tenía dos años de cárcel. Y el que lo viera tenía dos meses. Y yo dije, hoy en día, hoy en día, bueno, ¿qué pasaría después? Me imagino que salió ese gobierno, no sé, y el venezolano fue tan bueno en sus manifestaciones que continuó, pues. Porque yo dije, porque ese año se... Porque los bailes de cámara se estaban olvidando totalmente. En esa época, la colonia, este... Incluso en una época donde había más blancos, creo yo, que los... Que los mismos. Sí. Entonces, ya era un arraigo, ya todo el mundo iba a pasar a Andalguillo. Sí, para Andalguillo. Que era lo más sabroso. Sí, era lo más sabroso. Y en el principio, incluso, no sé si es verdad, porque muchos se lo tildan hacia el joropo llanero y otros se lo tildan hacia el joropo oriental. Exacto. Entonces, no sé si... Que es el parcito del... Entonces, realmente fue por eso. Ya un baile de cámara, ya la gente no tenía el baile de cámara. La, la, la... Con quien dice... Eh... Esa... Esa línea, pues. Obligatoria de... Este paso, da la vuelta. El bar, se llama. El bar, incluso las bombas que ustedes están hablando hace rato, vienen del... Sí, del pandanquillo, exacto. Del pandanquillo, de inicio del joropo. Entonces, en esa época, ya esos baile de cámara, el pandanquillo, polcas, esas cosas ya estaban en el olvido. Y los españoles orgullosos... No, no podían permitirse que... Que muriera en esta zona. No, que eso se... Que su... Bueno, me imagino que su... Su... Su historia o su cultura se... Se tuviera... Pasando a un lado. Pasando a un lado. Entonces, me imagino que prohibieron eso. Incluso, como ahorita, el joropo... El joropo... El joropo... Tomando el tema de la juventud. Uno de los joropos más bailados... Y lo... Y lo... Que lo... Los que lo hacen... Los que tocan ese joropo... Los que... Matan por ese... Por esa variante del folclor. Dicen que es el joropo que se hizo para bailar. Así. Criollamente. Que es el joropo mirandino. Es... Un gusto ir a miranda y ver que se para bailar desde el más chiquito el tema mirandino. Y es... Algo que me lo dijo el maestro Edward, tocando el domingo. Que... Es imposible tocar joropo... Centrar joropo mirandino... Y que no se baila. O sea, tú no puedes ir a un establecimiento, a un lugar donde no esté sonando joropo mirandino. Tú no esté nadie bailando. El joropo... Ya no es lo que te puedes hacer. Está escuchando. Por ejemplo, el joropo mirandino es tan sabroso que... No es como el amor. Sí, es como el amor. Sí, es como el amor. Tiene que estar en el que... Se va un poquito. Y en Irlanda eso se mantiene. Se mantiene. Yo he ido mucho bailes. Y... Los niños tienen nueve, diez años y ya están agarrando la pareja por la muñeta y véngase que vamos a bailar. Y tú sabes bailar joropo? Algo. ¿Sabes que lo baila el joropo? Algo. 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 Qué buena conversa. No, sí. Eso es bueno de verdad. Este... Traer a colación todo ese tipo de cosas y nuestra historia de verdad. Porque... Bueno... Porque hay que retomar pues hay que tomar nuestras raíces y nuestra idiosincrasia verdad. Porque se está... No es que se está perdiendo. Sino que... Me imagino que en estos dos años de pandemia la gente ya... Bueno... No podía salir. No sé cómo serían los pueblos. Si salían a bailar sus fiestas. O no le paraban mucho. En el pueblo donde nunca se... Donde nunca hubo un cuarentenio. Ah, ya. No, precisamente. Se está echando ahí. En esos pueblos... En esos pueblos de portuguesa. En varios pueblos iguales. Si la gente se dice... Pero bien. Y bueno... Gracias a las... A las redes sociales. Que... Empezamos a hacer todos los músicos videos a distancia. Y... Mantuvimos como tal esa línea de que el corojo no se enfriara tanto. Porque en los estados del centro... Bien sabemos que... Pasamos mucho tiempo con lo de la cuarentena... Eh... Por estados. Pues... Por regiones. Y portuguesas fueron a los estados que no... Se habían estado afectados. Y en portuguesas habían baile de gordo. Todos los gineses. Y era un... Uno quería arrancar goles para allá. No podía ir... No podía ir... No podía ir... Yo sé que... Que... Que el tema de hoy es... Y en el Guayanes... Pero como tú tocaste... El tema del mirandino... ¿Ustedes saben tocar mirandino? ¿No sé? No sé. Un pedacito. Por lo menos pasame... ¿Qué es? Y ustedes quieren bailar mirandino. Bailamos un ratito... Un poquitico... Yo sé, que no le corremos... Un poquito más. Para que se te quiten los nervios. No, no. En cuanto al girandino también los agarres son distintos, en cuanto a posición, el agarre ya vendría siendo este del caballero, en cuanto a... No, se agarra en la mano. En cuanto al girandino sería aquí o acá. La número que se puede colocar aquí en el hombro, la estructura, igual aquí, la espalda. Se agarra, el abrazo del amigo que llaman, que se agarra por acá. Se agarra en esto. El paso que es un poco hacia los lados. Se agarra hacia el lado. Dependiendo de los sectores, son más... Algunos sectores son más utilizados, otros son más acentuados en cuanto a la música. No se dan muchas vueltas, casi que ni se sueltan mucho. No se dan muchas vueltas. 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 hay un paseo cuando van a descansar mientras la mujer sigue su paso básico y le hace más sencillo al trabajador de la tarde una de las cosas que explicaba el maestro Yacet que vi el pasado fin de semana es que los bailadores cuando al comenzar el baile pues se paraban al pie del arpa y hacían una reverencia le daban una vuelta a la cama y era que comenzaba como para pedirle permiso para pedirle permiso o sea no sé, comenzaba del centro de la pista o el pasillo que ellos llaman porque hacen un pasillo que es en el centro y un orillado que van por toda la orillita del salón como tal se quedaron en las mudas sí, entonces bueno, era eso pues que él comentaba que mientras iban bailando pues comenzaba siempre el orillado entonces iban dando vueltas y cuando como había muchas personas en estos bailos o hay muchas personas como lo comenta él para que no se choquen uno con otro pues se meten hacia el pasillo que sería el centro del salón pues o del sitio donde se hagan estas fiestas y allí comienzan a bailar a hacer su vuelta a su zapateo o el yaguazo es el mirandino sí, es el mirandino o central o tuyero que llaman porque tienen por sectores y allí es el joropera bastante ¿viste? sí ¿cuál es el joropera? sí, es el joropera por lo menos hacia Guatire, Araira se le dicen mirandino mirandino hacia los valles de tuyos y se le dicen el joropo tuyero ¿hacia el agua? hacia el agua aragueno o central entonces varía de acuerdo a los sectores que rico, ¿verdad? y todo va de acuerdo a unos figuras también exacto unos patrones ¿hay una diferencia? uno de otro sí, a la zona exacto en cuanto al baile no tiene mucha diferencia más diferencia tiene explicado a los maestros en cuanto a la música pues musicalmente es decir cambia uno de arpa el otro la guitarra el otro la bandola y así la ejecución por lo menos a veces cambia la ejecución de de los instrumentos 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 pero no es una no es que digamos que cambia que sea fácil darse cuenta de que cambió porque mantiene una misma estructura ¿no? una estructura muy parecida pero si hay ciertas variaciones cuando hacen este juego maracas eso es lo de por lo menos me gusta mi estilo con 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 mi estilo la canción es casi pero ¿tú no escuchas? no me hace tan muerto tiene que uno se distraga a a bueno ustedes que ya son conocedores y se dan cuenta pero cualquier persona no es así bueno bueno estamos llegando ya al final de verdad porque vamos aquí centrarnos más algo que quieran decir al final ustedes a quien los está viendo ahorita porque mira que tienen bastante seguidores con respecto a lo que es el joropo la disciplinación de nuestra música venezolana en cuanto a lo que es el joropo sea el que le guste oriental llanero andino central mirandino bueno la invitación a que sigan escuchándolo o a que más que todo los niños que traten los padres de de incentivarlo a que se escuchen estos joropos los practiquen este para que no se vaya perdiendo sino fortaleciendo a medida que va pasando el tiempo yo conocí el joropo ya a los 19 años para allá arriba no a los que 28 años viejo conociste los viejos o sea tengo años escuchándolo porque naturalmente de nuestro país nosotros lo escuchamos pero comencé a bailarlo ya bastante mayor yo tengo 33 años a cumplir ahorita y tengo que desde el 2 meses estoy joven pero comencé hace 4 años 5 años a bailar el joropo entonces lo conocí bastante mayor en cuanto a la danza como tal a practicarlo y la invitación es que desde muchachos estos niños que vienen creciendo que lo practiquen que no sea como tú que lo aprendió después del día sino que venga de chiquito y van a tener más fortaleza quizás que yo más destreza quizás bueno hay que invitarlos de verdad que conozcan nuestras manifestaciones porque de verdad creo que nosotros los venezolanos somos ricos en manifestaciones en tradiciones no digo que no conozcamos de afuera pero primero vamos a conocer lo de nosotros para nosotros poder defender también defender lo de nosotros por delante de todos que podamos conocer de uno a otro ritmo así porque si vamos a una fiesta todos bailamos de aquí y de allá pero creo que no baila salsa pero sí académicamente yo tengo 15 años bailando pero comencé por lo de afuera no comencé por lo de afuera exacto entonces y ahora y ahora que te das cuenta que siendo oriental yo vine a aprender joroboretal aquí en Caracas pero sí bueno los invito a conocer nuestras tradiciones nuestras manifestaciones y conocerlas y difundirlas y si uno no sabe mira esto ¿sabes? porque yo creo que en eso está en mantenernos y bueno y nosotros también seguir estudiando porque eso falta porque todos los días aprendemos algo nuevo el apoyo hay veces que uno dice yo conozco de él el apoyo mira yo cuando comencé yo llegué a la compañía nacional de danza a ver un taller de tambor y el apoyo de todos los compañeros ella Natividad José Luis Horacio todos estos compañeros saludos a todos ellos y están por ahí conectados por lo menos para mi parte fue extraordinario no tengo nada que hablar de ellos porque me apoyaron en cuanto a danza muchísimo la mayoría de esa y también era un hombre joven también estamos sentaditas y la gente con un hombre que le gustó mucho esa es la idea de las personas que lleguen a buscar información o que quieran aprender enseñar o sea es dar por lo menos esos truquitos que uno da esos tips y bueno a veces dicen de que la asa no se vive y si se vive y que es lo bueno es sabroso estar en este mundo es lo mejor lo bueno y no solamente por lo menos yo yo soy contador público no estoy ejerciendo porque yo digo no voy a ir para allá y voy a dejar mirar hasta no me quedo nada no hay más que el bailar es algo mágico ¿verdad? solamente es otra cosa es el caminar y bueno igual que la música es una cosa que va que cambia que bueno que es parte como del venezolano ¿cómo lo distingue a un venezolano para mire? mira está bailando mira está bailando mira las ocosidades como baila como canta como goza y más que nuestro calendario el festivo es realmente rico es un que está bueno todos los meses tenemos ahorita tiene la siembra la semana el 4 también entonces imagínate todos los días después vienen las maracas una cosa realmente grande gracias de junio nunca dejamos de celebrar todo el año y maestro bueno somos fiestas somos orojos somos amor somos familia somos los valores más bellos que existen en el mundo Dios nos dio el privilegio de estar en una tierra tan maravillosa y en donde convierten muchas 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 manifestaciones y hemos tenido muchas influencias de muchos de muchos países en mi caso bueno yo los invito a estudiar los instrumentos de pruebas pulsadas que estoy siempre a la orden teléfono o insta 0414 105 27 38 de whatsapp y me pueden conseguir en el facebook o instagram como urbano normal estamos ahí a la orden y lo importante de todo esto es mantener afuera el ego más allá de las de las capacidades que tengamos cada uno de nosotros como dice la profesora Numa y darle darle esa mano a esa persona usted no sabe tocar el rojo usted no sabe hablar vengan nosotros lo ayudamos a crecer y que sean también ellos los multiplicadores de esos saberes carlos no has hablado está tocando está tocando mira que no es larense y los larense son muy buenos bueno muy agradecida estar aquí hoy tenemos algo más todos si es que es así muy rica la conversa verdad y los invito a leer investigar mucho sobre todo invito a las directivas escolares que inculquen más esta tradición para que así nuestros niños vayan retomando desde pequeños su conocimiento de las riquezas que tenemos aquí en el sol que así es no te podías quedar atrás no, yo antes que nada quiero agradecerles a todos a mi amigo por la invitación a nuestro global a nuestro cargo de los meses que invitarnos para acá y lo que más quiero es darle hacerle la invitación a mis contemporáneos verdad que se interese más por por lo nuestro que es bastante amplio diverso y divertido aunque no lo creen aunque crean que es tedioso este quiero decir que están equivocados y que realmente se interese más por lo nuestro que lo nuestro sea primero con nuestra carta de presentación y como decía el doctor le contó a los muchachos de la escuela recibido educación deben que usaban materia de folclor de denominación es la única forma de que sembremos nuestra tradición y nosotros así es yo siempre lo he dicho yo digo bueno yo a veces me pongo en esas conversas que uno tiene de verdad que en los colegios en las escuelas debería existir como una materia obligatoria yo lo veo de esa manera no sé si es porque yo estoy en este mundo y quiero que todo el mundo conozca pero así como nos inculca por lo menos cuando vemos matemáticas el que tiene la habilidad de ser matemático o ser ¿sabes? así que igual que no yo no estoy diciendo que las otras materias no sean importantes y todas son importantes porque cuando uno está que lo de química ¿cuántos químicos no tenemos? entonces ¿por qué no ver una materia que después pueda haber bastantes bailadores bastantes músicos y que esté como en ese en el peso obligatorio yo voy a invitar a todos los niños porque cuando yo llegué al mundo de la danza tradicional pues en los grupos de proyección artística lo que existen es niñas para tirar para arriba entonces yo me vacié por todos los grupos que me necesitaron porque cuando llega un nuevo a la danza tradicional pues todos lo quieren yo quiero que tú vengas a bailar yo quiero que tú y uno tiene que aprovechar esa siempre para aprender cosas nuevas porque siempre en estos grupos nos brindan mucha información y uno como viene comenzando pues aprovecha de eso así que le hago la invitación a todos los niños que vienen comenzando hoy día también quiero bueno públicamente darles las gracias a los maestros de verdad gracias por el apoyo porque pues ay entonces siempre estamos como lo que digo que uno está presto a ayudarnos mutuamente como debe ser donde se te consigue bueno en instagram arroba morillo 1510 y por febrero bueno no magrin morillo ustedes han clase de joropo de la maestra la maestra la maestra siempre me ha dicho yo bueno a muchos no me digas así pero él siempre me ha dicho la maestra porque llego muy nuevecito y todos me quieren dar clases todos me estaban enseñando entonces todos los trato con ese respeto de maestro porque para mí siempre lo han sido con ese respeto y humildad bueno si damos clases particulares ahorita estoy trabajando con la escuela pioneros del llano con el profesor Juan Montoya estamos en la estancia lunes, miércoles y viernes de 3 a 5 así de 3 a 6 de la tarde está el grupo infantil juvenil y ya como los adultos pero allá por allá por allá nos pueden conseguir también que bueno a mí por Instagram me pueden conseguir como yo Luis Aguilera igual por Facebook estoy trabajando en otros proyectos Siabot Room Caracas y con la parte tradicional dan 6 puntos que tienen un proyecto los fines de semana de impartir clases por en Macaracuay entonces por ahí me pueden conseguir a mí también y ustedes se me faltaron ustedes dos ustedes no van clases tampoco ¿no? 64 de Maraca o van con el maestro Sí, bueno estamos en una agrupación que se llama Joropeando Oficial Joropeando Oficial aquí tenemos unos conciertos en 45 los podemos invitar ¿no? Porque si van lo quieran Proctora Perolina Pueden tomar nota que en el próximo 26 de este mes tenemos un evento hacia los lados de la bajada del playón en un restaurante que se llamaba Bacobish hasta Corea Neste Sábado 26 ¿y en música Oropo? Oropo ya no me enseñaron por el youtuber sabroso por el Instagram y como son las no, 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 no vengan ahí nos pueden seguir por arroba por opinión oficial y a mí y a mí todas mis redes sociales son Jor Romerito todo Romerito Romerito es el de las maracas todo el mundo así como dice la gente no, maracas siempre son otra clase de gente mira que mañana vamos a tener un maraquero aquí así que no y pero sí todo el mundo me conoce como Romerito realmente entre el en el medio de músicos si alguien le preguntan por los sueros menos nunca vas a ver que soy yo no Romerito todo el mundo ¿por qué los maraqueros antes de irnos? porque son otra clase de gente porque si estamos en otro mundo lo que dicen mucho de hecho el mejor de negro o tal lo que dicen de chingos en otra onda para despedirnos mañana tenemos volviendo otra vez a esta tónica dobletando también desde las 10 de la mañana con lo que es el joropo oriental con los bailadores Lady Rivera y Jesús García y en la tarde a las 2 de la tarde Maracas Parrantera los tomuzas escúpera con el maestro cultor William José Martínez que también es como un mostrador saludo a Lady a Jesús que también fueron compañeros que me brindaron mucha información de verdad yo les doy las gracias y de verdad también doy las gracias a ti por haber invitado gracias a los maestros que son una eminencia como le digo al maestro Juan y que además bueno aquí estamos en estos espacios la Fundación Misión Cultura para visibilizar nuestro folclor lo que es nuestro joropo nuestras tradiciones culturales porque esa es la idea que aquellas personas que no o que no conozcan o que nadie las conozca nosotros bueno aquí está un granito de arena que nosotros también estamos sembrando desde acá de la Fundación Misión Cultura y de parte del equipo de comunicación les vamos a dar realmente las gracias por estar aquí por aceptar la invitación y bueno por pertenecer a este a este proyecto que nosotros día a día hemos venido realizando que son las videoconferencias de conexión popular hoy en esta semana el ciclo de joropo bueno demostrándole a cada persona las diversas variantes como decía el maestro esta mañana lo que son los joropo oriental llanero los jorconiados que hablábamos de lo que es lo que es el horcón o sea que esas son cosas que realmente culturizan y la gente son tics como tú dices pues anécdotas que se van quedando y la gente se le va ahí como diciendo oye mire el joropo yo vi en una conferencia y son cosas parte bueno de nuestro que nuestra venezolanidad bueno maestro si quiere para culminar nos vamos a desprender ¿no? muchas gracias nuestras redes sociales por el instagram arroba misocultura ve y por el twitter arroba misocultura este bueno esta videoconferencia va a estar montada de aquí a un mes para que el que no la vio ahorita en vivo y la vea agradezco también a carol que una gran amiga me hizo la invitación para que ella bella y hermosa ya he compartido con ella y bueno fue quien me hizo la invitación a este programa gracias muchas gracias a todos ustedes bueno maestras yo le digo maestrísima rindo reverente maestrísima que vas a bailar llanero llanero llanerito ahí bien pues llanero 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.